Que bonita se ve, ya miro que la mire Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenata al beso, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y puro calibre 50, chiquitita Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenata al beso, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Era tan grande de la antigüita Pero a la antigüita Era tan brecha Era tan leve Era tan verde Era tan grande de la antigüita Ella es un origen Era tan grande de la antigüita Era tan grande de Gracias por ver el video.